¿Qué es la PAH? ¿Qué es la PAH? Me gustaría que se escucharan esos puntos que la PAH propone y que la gente que tiene el poder de cambiar las leyes, por favor, las cambie. Simplemente para que todo el mundo tenga una vivienda digna. Solo quiero decir una cosa más. Esta es mi ley.